¡Llegamos de estrés a dialogar con los del Estado! ¿Por qué usted no ha tenido el estudio? No ha sido una persona que estudió. No ha tenido derecho de cantarse con nosotros. No olviden dialogar. ¡Eso es lo que nos aguchamos! ¡Hoy estamos aquí! ¡Y cuando venga, estaremos aquí! ¡Necesitamos! ¡Qué tristeza! ¡Que todos nos poden estudiar! Todo lo que usted quiere saber de Colombia y el mundo, puede verlo a través del canal de YouTube del Tiempo. ¡Suscríbase! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!